De entrada, tenemos que entender que es una ley que beneficia exclusivamente a la partidocracia y atenta contra las candidaturas independientes y la participación ciudadana. Va a ser un proceso electoral en el que se favorece el uso indiscriminado de recursos económicos por parte de los partidos hegemónicos. Va a ser una contienda electoral en la que los elementos que se le puedan dar a los ciudadanos para que racionalicen su voto van a estar limitados a spots de 30 segundos en donde únicamente van a poder vender imágenes o figuras. No se privilegie el debate político. Entonces va a ser una contienda electoral en donde el mejor publicista saque la mejor frase publicitaria evadiendo que se discutan las plataformas electorales, los programas de acción de los candidatos o de los partidos políticos. En donde obviamente esta espotización únicamente beneficia a los partidos hegemónicos que son los que se llevan la tajada más grande. Movimiento Ciudadano va a ser y es ya la única organización ciudadana con registro de partido político que puede postular hasta el 100% de candidaturas independientes. Es decir, puede postular a ciudadanos hombres y mujeres libres sin necesidad de afiliarse, militar o cubrir otras partes. Vamos a ver en este proceso electoral una gran novedad porque va a ver, a pesar de las dificultades que pone la ley a las candidaturas independientes, Movimiento Ciudadano postulará a ciudadanos libres y sustituirá a los políticos tradicionales por políticos ciudadanos que están comprometidos con la sociedad.